Criaturitas de la noche y de la sabana, os presento a vuestro nuevo rey, ¡Tachuela! ¡Qué libro niños! ¿Cómo estáis pequeñas criaturitas? ¡Mangurrianacos! Pues yo aquí, en este caso, no voy a hablar de papel, que estoy ya un poco saturado de papel, sino que me voy a ir a la sabana y vamos a hablar de Tachuela, Tachala, Black Panther, Pantera Negra, la nueva película de Marvel Studios que nos ha dejado con el hype guacandero hasta límites, que no llegamos, yo creo que ni Dios. Importante también, aguantad al final del vídeo, donde diremos el ganador del último concurso, que regalábamos un tomo de Paper Gears y una laminilla, y también vamos a tener un sorteo especial para este vídeo, esta crítica de Black Panther, que tendrá mucho que ver también con Tachala. Pantera Negra es un personaje secundario clásico de Marvel, Pantera Negra, Tachala, es un príncipe de Wakanda, un país multicolor donde poseen una riqueza extraordinaria en recursos gracias al Vibranium, fue uno de los personajes principales y siempre ha estado en el foco de Marvel gracias a ser el primer superhéroe de título propio, negro de raza negra y con serie propia y todo lo propiamente dicho de cualquier otro superhéroe. Creado por Stan Lee y Jack Kirby se le considera uno de los personajes clásicos de Marvel, de la formación habitual dentro de los Vengadores, donde siempre lo hemos tenido pululando con algunas colecciones propias del personaje y también con muchas participaciones en series interesantes. Antes de que me hagáis la pregunta, para leer cosas de Pantera Negra, pues Panini nos han sacado ahora tres propuestas, la Pantera Negra de Holding, también los Marvel Heroes con la serie de Marvel Knights y ese Marvel Gold. Si os tengo que destacar alguno, os destacaría ese Marvel Gold donde vais a ver los primeros inicios, donde vamos a tener la serie inicial de Jack Kirby y luego más adelante también coge una gran serie, ahí es donde coge más profundidad con la etapa de McGregor. La recomendación que os puedo hacer es esa, pero luego yo, por ejemplo, personalmente, al ser un personaje secundario, como personaje principal, como su serie propia, pues nunca me ha llegado a llamar tanto la atención. En cambio sí que me ha gustado ciertos usos que se han hecho al personaje, a veces no. Por ejemplo, la última etapa de Jonathan Hickman, donde tenía un enfrentamiento muy bueno con Namor y había ahí unas riñas, unos rifirrafes con los temas de los Illuminati y todo eso, que eran espectaculares. Se le ha utilizado siempre para bien a este personaje y, por lo tanto, también gracias a su popularidad y a ser el primer personaje, el primer personaje superhéroe negro de la historia del cómic mainstream de superhéroes, también Marvel Studios ha querido darle ese protagonismo con esta película que ha funcionado a las mismas navillas. Pero no se han sido más con los cómics porque también Daniel Brun nos va a traer más adelante una guía de lectura con toda la historia de T'Challa en los cómics. O sea que ahí no os preocupéis que ya tendréis vuestra ración de ansia editorial. Vamos un poquito al lío. Esta película se presenta, Marvel Studios 2018, un año muy hardcore, que van a salir grandes novedades a la espera de ese Infinity War, que va a ser el cachovento, el crossoveraco de las películas Marvel y a la espera también de Ant-Man and the Watch, que será una película que nos divertirá y estará un poco en el tono que ya trajo la primera película, aunque yo creo que con un poco mejor de mejor hacer porque la otra tuvo esos problemas de cambio de director y esas cositas que se echaban un poco y en falta. La verdad es que con Pantera Negra han apostado fuertes, una apuesta muy muy distinta a lo que estamos acostumbrados en Marvel, con quizá la última gran película así en personajes principales que han tenido continuidad propia, tenemos a ese Doctor Extraño, donde se ha aplicado la fórmula Guardián de la Galaxia, por así decirlo, con mucho humor y haciéndolo una película muy entretenida. Aquí en Pantera Negra se lo han tomado bastante más en serio, no vemos tanto esa fórmula y vemos una cosa distinta, original y un poco apartada de lo que nos han ido dando durante los últimos dos años. Con un director de trayectoria corta, Colder, tenemos al protagonista que ya tuvimos su debut en la película de Capitán América Civil War, donde ya vimos a Tachara, ya no se nos presentaba todo el trasfondo, no se nos daba el origen, por así decirlo, la introducción de la Pantera Negra, y tenemos una vez más a Bossman, que ya entra directamente en su propia película con esa preintroducción que hemos tenido en Civil War. Aquí Marvel se enfrentaba a una cosa totalmente diferente, tenía que darnos una especie de origen, meternos en situación, mientras es un personaje que ya nos han introducido, que ya nos han contado cosas de él y ya le hemos visto en acción. De hecho, en Civil War cobra bastante protagonismo comparado con otros héroes que aparecen allí. La apuesta era fuerte y obviamente el fin aparece directamente presentándonos en una rápida presentación como es Wakanda, que tiene rollo de Vibranium, que también explotaban en Age of Ultron, y nos mete mucho, mucho, muy rápido en situación. Empieza con una hora muy frenética, donde nos quieren meter sin parar todos esos elementos, que sin contarnos el origen, porque eso ya tenemos en la introducción, pero sí que poquito a poco nos vamos metiendo de un lado para otro, mientras nos vamos metiendo en trama y en hilo, lo que sería el argumento típico del supervillano de enfrentamiento con el héroe. Aquí entra en acción también la continuidad Marvel, donde tenemos a Clau, a Ulises Clau, con el señor Serkins, actorazo impresionante, ya sabéis, el que dio vida a Gollum. A mí me parece que es el actor que se lleva la palma en toda la película, tiene una actuación que es mortal. Y aquí vemos a este Clau que había robado Vibranium, que estaba metido en el rollo de Wakanda, y había rollitos ahí ya politiqueos. Y tenemos a este terrorista que había perdido un brazo, que tal. Clau es un personaje clásico, es el maestro del sonido, y siempre ha llevado como una antenilla que echaba sonido por el brazo. Aquí lo han interpretado en Marvel perfectamente, con un brazo postizo, pero que echa rayos símicos, rayos sónicos ahí, súper locos. La interpretación de Sege, como digo, yo creo que para mí ha sido lo mejor, es impresionante. Y a través de este contexto, donde se nos presentan al auténtico villano o antihéroe de la película, que es interpretado por Michael B. Jordan, este hombre que ya le vimos en Fantastic Four, que hacía de antocha humana, y a mí siempre se me acercará más a la imagen del chavalillo que salía en The Wire, pues le tenemos como antihéroe. Es un personaje, la verdad, que muy chulo, porque tiene esa cara de buenazo, y obviamente no es malo así a lo tonto, ¿no? Tiene todo un trasfondo, le saben dar un backup ahí al personaje para que tenga esa dualidad, ¿no? Él tiene sus motivos, tiene sus historietas y sus razones para ser como es. Quizá es más víctima de algo que se ha creado y está llevado como esos personajes grandes, con esa gran dualidad. Yo creo que las grandes películas, si tienen grandes villanos así, pues está bien. Quizá el chavalillo, pues interprete más, mejor, lo que sea, pero al menos es atinado y como Killmonger ha hecho un gran papel. También muy interesante la participación de Nakia y Akoye, que son las guardias wakandianas, dos protagonistas que han salido también ahí secundarias, dando esa protección a T'Challa, interpretada por Lupita, que es una actriz que está súper de moda, es una gran actriz de las que lo hace bastante bien, y también pues Michonne, tenemos a Michonne ahí de Joaquin D, que se ha llevado también, se lleva de toda la rudeza. Son dos personajes que los introducen ahí bastante bien y también dan una potencia a la película, que es brutal. Luego la película, en cuanto a ritmo, tiene sus rollitos, porque sí que entra con mucha intensidad, baja, luego vuelve a coger el rollo, mete ya luego una especie de clima, se acaba, y tiene como unos subibajas, que quizás ritmo, pues sí que puede ser que no consiga atraparnos tanto como algunas otras películas donde nos han entretenido bastante más, y este ritmo pues sea diferente. Pero es que también el ejercicio que han hecho ha sido de tomárselo un poco más en serio, de meter bastante profundidad, y eso hace también que la trama sea hecha de otra bola, está hecha de otra pasta. Interesante también esos elementos que han introducido en Wakanda, aunque sea muy extraño, es un ambiente súper, súper raro, ¿no? Ver cómo en medio de África hay una ciudad súper megatecnológico, también incluso a veces te caen mal esta gente, ¿no? Es como, joder, tenéis todo el vibranium este, lo podríais hurtar a la gente y que hicieran cosas, ¿no? Y os lo quedáis todo para vosotros, no queréis que nadie se lo quede, pero también tiene sus motivos y dentro lo que hay, pues bueno. Y todo esto mezclado con las tribus africanas, con toda la tradición africana, que eso también viene mucho de los cómics, como ese enfrentamiento que hay, como ese desafío, ese reto que hay al rey en la cascada, eso también se daba en los cómics, y cómo se aprovecha también esa situación para meternos elementos más tradicionales, más africanos. La mezcla es muy rara, queda muy raro todo, porque meten esos elementos africanos con esa super tecnología, con ese rollo de SEAL, a la vez metemos también un rollito Bronx, rollo años 70, Black Panther ahí, reivindicativo, que es una amalgama un poco extraño y bizarro, lo que sí que bueno, consigue compastar, consigues creerte un poco lo que cuentan, y dentro de lo que hay, pues nos van llevando de un lado a otro, en una peli que podría ser totalmente autocontenida. También interesante esas escenas por créditos, donde parece que va aquí, puede ser que tenga un cambio de papel importante. Bueno, ahí queda. Yo mi sensación es que es buena, es una película que se ha tirado por una línea diferente, y eso está bastante bien, y han sabido, tomarse en serio un poquito más lo que están contando. Ya más allá de que te pueda gustar más o menos el género, más o menos la temática, el tratamiento de cada personaje, eso ya depende un poco de cada uno, yo creo que hay cosas bien, cosas mal, pero bueno, dentro de lo que hay, la sensación es bastante buena, y tenemos ahí un ejemplo, un ejercicio diferente de lo que estamos acostumbrados, que sigue funcionando. Quizá lo más raro también ha sido un poco la banda sonora, hay gente que le ha gustado mucho, yo me parece que simplemente que es un cliché, pues demasiado utilizado, ¿no? En este caso también no conseguía acompañar bien lo que estaba narrando, ¿no? Han utilizado la música épica, típica que están utilizando en las películas Marvel, pero mezclándolo con cortes africanos, con música tradición africana, y de propina, pues como somos negros, pues vamos a meter rap también. Y hay momentos en las que la épica mezcla con el rap queda muy rara y un poco fuera de contexto, porque estás en Wakanda y es que no tiene mucho sentido, y queda un poco raro. El tema africano, que sea un cliché, pues dentro de ahí tiene su sentido, pero yo es que le he visto que encima es que no es por eso, no es por esos elementos, sino es que no llegaba a ambientar de cierta buena manera lo que debería cada escena, y algunas que hasta chocaban, ¿no? Y el caso es que también la banda sonora no te tengas que estar fijando en que te chirríe, ¿no? Sino que te llegue a motivar un poquito más y que sume, ¿no? En el momento en el que ya estás ahí pendiente de eso porque te molesta, pues yo que sé. Pero bueno, también es una percepción personal, y eso dentro de lo que hay, pues bueno. Está muy visto y es muy típico también, pues pasaba en Luke Cage, ¿no? Cada vez que sale Luke Cage, vamos a poner rap de fondo. Pues bueno, no salimos de eso y es un poco lástima, porque se pueden hacer cosas mejor sonoramente, y bueno, pero bueno, seguimos con eso y ahí anda. Como os digo, yo creo que no lo hemos pasado bien, lo que sí quizá es una temática muy fuera de lo normal, se nos presenta este personaje, que como digo, es un secundario, no es que sea un gran personaje relevante para el universo Marvel, ni tampoco dentro de los cómics vais a encontrar grandes lecturas, pero sí que han sabido hacer una buena película de este personaje con todo lo que le rodea, respetando bastante toda la esencia del personaje, ¿no? También esa retrospectiva de los ancestros, todo el rollo, tiene cosas bastante bien hechas y no se la puede tampoco achacar mucho más allá de que te haya gustado la temática, ¿no? O ciertas cosas que pueden ser que estén mejor o peor, en verdad. También hay que decir que hemos lanzado un par de encuestas también en nuestro grupo de agentes de Hydra y también en Twitter y bueno, la sensación general de la gente es que más o menos el 55% de la gente le ha gustado y el resto pues o le ha dado un poco igual o no le ha llevado a gustar. Que dentro de lo que hay, pues bueno, no sé si es un atino o es un fracaso, que la mitad de la gente más o menos le haya gustado o no, al menos, pues bueno, mantiene un poco ahí a la gente, yo creo que ha funcionado bastante bien para la apuesta que daba aquí Marvel, yo creo que en otros casos no hubiera llegado a atinar tanto si no hubiera estado Marvel de estudios por ahí detrás y ha hecho eso bastante y la crítica pues también al final ha ayudado mucho a que esta película funcione. También hemos preguntado en esas encuestas un poquito qué pensáis vosotros y tenemos un par de opiniones de la gente. Sendua Portuondo decía me ha gustado mucho solo un par de pegas, es muy previsible y el pixel canta mucho. La guardia real de Wakanda es la leche. Yo creo que quizá ha sido lo más interesante esa guardia real, también las dos actrices que lo interpretan son maravillosas y yo creo que eso también se ha llevado un gran protagonismo frente a otras cosas. El tema pixel, pues sí, la verdad es que al utilizar personajes también en Pantera Negra utilizaron un doble 3D y todo eso, había algunos movimientos que se volvían un poco locos pero bueno, dentro de lo que hay. Previsible, no sé ya tanto, en verdad es una, sí, puede ser el típico argumento normal lo que sí que eran elementos muy locos que introducen gracias a esta temática. Gente que le ha gustado, gente que no le ha gustado, tenemos por aquí comentarios. Pablo Rico Bueno dice, yo lo que más me gustó es la ambientación y cómo la banda sonora encajaba a la perfección. ¿Ves? A él por ejemplo le gustaba el rap y la banda sonora que es que eso normalmente pues es lo que digo, depende un poco del gusto de cada uno. Alex Howlett dice, esa era de las películas que no me llamaban, cosa que cambió nada más salir del cine un 9 sobre 10 sin duda. Y una banda sonora que ya está en mi coche, pues no, a vosotros os ha encantado la banda sonora y bueno, pues hay gente que salió encantada a mí maravillas y eso es lo bueno, que al final que funcione y que nos haga disfrutar. Roberto Moreno me ha gustado como mero entretenimiento pero no aporta gran cosa. Yo creo que quizás eso, el que lo tenemos como un ejercicio que se ha quedado ahí pero que no nos va a dar tampoco una gran saga ni nos van a reflotar mucho a este personaje lo que sí que bueno tendrá mucho más contexto porque también en Avengers Infinity War hay un contexto ahí en Wakanda hay un guerrote impresionante en Wakanda y era necesario también esta película para presentarnos esto de Wakanda que tendrá mucho que ver también el tema de Vibranium todo esto que es muy importante para lo que es la continuidad del universo compartido o sea que bueno le ha salido bien y yo creo que tiene sentido también presentar Wakanda que es uno de los elementos claves de las localizaciones claves del universo Marvel yo creo que han sabido hacerlo y dentro de lo que hay pues ahí ha estado o sea que bueno niños yo creo que con esto nos hemos quedado ansiados será también compartir un poquito las impresiones y ciertas cositas y nada dejarme por aquí en los comentarios cualquier cosilla y entre todos pues vamos a ponerla a parir o a ponerla a las mismas maravillas eso ya lo que prefiráis cada uno y nada nos vemos dentro de nada con más vídeos más cositas y un montón de cosas pero antes de despedirnos también anunciar el ganador del anterior concurso que teníamos con ese tomo de Paper Geeks que va para allá y esta este dibujico de KJ también de Paper Geeks y se lo va a llevar aquí dado se lo lleva Laura Dixon en Instagram que es Laura Rodríguez López en YouTube o sea que bueno ya también me pondré en contacto contigo y te lo haré llegar y bueno tenemos algo gordo también para el vídeo de hoy no os quedéis con ansia porque vamos a regalar una cosa que a más de uno os va a gustar bastante si os ha gustado esta película espera wait espera 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 madre mía madre mía toma ya toma ya toma ya toma ya toma ya toma ya pantera negra toma pedazo póster que alguna vez me habéis dicho deja de romperlos y sortearlo pues mira vamos a regalar este pedazo póster de Tachala que va a quedar en vuestro cuarto como meca 10 más grande que yo cosa loca madre mía aquí va el póster o sea que bueno que tenéis que hacer para llevaros este póstercillo y en el siguiente vídeo pues a ver si te ha llegado o no pues tan fácil como compartir este vídeo en vuestro murete tanto en Facebook como en Twitter nos tenéis que mencionar y decir que os ha parecido a vosotros Pantera Negra tan simple como eso compartir el vídeo en vuestras redes sociales nos mencionáis y decís que os ha parecido también importantísimo seguirnos en Twitter en Facebook y sobre todo estar suscrito en Youtube si no estáis suscritos en Youtube estáis estáis en Wakanda que es esto Dios mío madre mía eso niños para esta semana dentro de nada tendremos nuevas nuevas historias yo todavía no se me ha ocurrido qué pero tengo cosas ahí pendientes muy importantes que hacer en Youtube o sea que bueno nos seguimos viendo escuchando lo que queráis y espero que el espíritu de Wakanda esté con vosotros porque si no estéis peridicos pero peridicos peridicos vivos madre mía el gato que se me ha enfadado me cago en él que chine tiene que se me ha ocurrido